La idea de la charla que se brindó estuvo orientada a hacer hincapié en algunos puntos críticos o centrales de lo que es la invernada, básicamente arrancando desde el ternero en la invernada de estos sistemas, la importancia de contar con un buen ternero que ya venga con una buena nutrición predestete, lo cual eso impacta en la eficiencia posterior del ciclo invernada. Mostramos algunos datos de cadenas de alimentación, combinaciones de alimentación para este tipo de sistemas mixtos en donde hay recursos de la agricultura, hay recursos pastoriles para una invernada, básicamente apuntando una invernada pesada, de un novillo de arriba de 450 para arriba. Algo de información se brindamos en particular también sobre posibilidades de algún novillo de pasto o de campo como otra alternativa. Y ahí pusimos algunos valores o relaciones de costos de alimentación y la importancia de incluir el pasto, sobre todo en estas coyunturas donde el costo de los concentrados, los granos, etcétera, son con una relación bastante ajustada con el valor de la carne, que si bien es bueno, pero bueno, básicamente apuntando a eso. Y haciendo hincapié en la posibilidad de poder utilizar, incluir pasto dentro de las dietas de recría y el grano complementando, el grano o el picado dentro de las dietas de recría y terminación de novillo. Planteamos la importancia de tener un buen ternero que venga al pie de la madre con buena ganancia de peso en esos primeros 120 días postparto. Hay data, hay información ya experimental y científica que demuestra ventajas en la vida posterior. Primero al destete, ¿no? Con ventajas con unos 30, 30, 40 kilos más de peso al destete, lo cual en el ciclo total de un ovillo va sumando, 40 kilos es mucho. Pero aún así hemos visto, por ejemplo, en trabajos ya de tres años que tenemos hechos a nivel de campo en la experimental, en donde aún no habiendo diferencias de peso en el ternero recién estetado, después en la invernada posterior, los que vinieron con mejor condición, más desarrollo, sí tienen ventajas en todo el periodo de invernada y lo mantienen hacia el final, lo cual eso es un punto interesante a remarcar, sobre todo en donde queremos que estos sistemas de invernada vayan a ganancias de peso buenas para poder tener invernadas cortas, pesadas, ¿no? Ese es un poco el desafío que tienen los sistemas regionales y nacionales, ¿no? Llegar a invernadas de novillo pesado, más pesado y con períodos cortos que no nos entren en nuestro invierno a consumir pastos de alto costo como es el hipernato o recursos de alimentación de alto costo, ¿no? Lo que vemos que en esas reterías bien manejadas tenemos mejor desarrollo muscular, vos mencionaste, tenemos un novillo que tenga músculo, no un novillo que tenga hueso, que tenga carne, y bueno, nos da consistentemente en los tres años diferencias de área de ojo de bife, que por ejemplo es una expresión de muscularidad de alguna forma, el corte más caro sería, ¿no? que el bife de chorizo, el longísimo dorso, digamos, y las tropas, los lotes de novillo que tenían una recría y un engorde, digamos, ajustado, tuvieron sistemáticamente mayor desarrollo de aviones de ojo de bife. tuvieron mayor proporción de animales con engrasamiento superiores y una grasa de cobertura mejor. Entonces, bueno, son cosas, no son grandes novedades, pero son números concretos de un número interesante de animales que permiten, digamos, de alguna forma ponerle rigorosidad a estos valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!